Es decir, propone subir el precio del metro de forma sistemática y permanente, establecer tarifas diferenciadas para que con discrecionalidad puedan beneficiar a unos y castigar a otros, y establecer costos por kilómetro recorrido, lo cual implica incrementar el costo de transporte a las personas que viven más lejos y utilizan el metro en recorridos más largos. Estos tres temas afectan a más de dos millones y medio de familias que habitan en la Ciudad de México y a los millones que vienen todos los días de diversos municipios del Estado de México. Es decir, se castiga a quien viva más lejos, a los que habitan en las periferias, se castiga a los más pobres. Taboada muestra entonces su clasismo con esta iniciativa. Castiga a los que viven en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, Guajimalpa y Tlalpan. Castiga a la gente de más bajos ingresos que viven en las periferias de la Ciudad de México. Pretenden castigar a la gente que se levanta más temprano todos los días para salir a trabajar y estudiar.